¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy traemos un tema muy muy importante en el que vamos a hablar de una de las enfermedades más comunes en los ericitos de la cual no tienes que asustarte ya que puedes tratarla muy fácilmente. Esta es la diarrea. Así que acompáñanos a ver este video. Sin duda alguna, una de las enfermedades gastrointestinales más comunes en los erizos es la diarrea. Es muy importante que si tu bebé presenta algún tipo de síntoma como este, no te asustes. Hay formas muy fáciles de tratarlas, aunque sí debes de tener mayor cuidado, ya que los erizos pueden llegar a sufrir de deshidratación si la diarrea se prolonga por mucho tiempo. Así que aquí te vamos a mostrar las causas más comunes de esta enfermedad. Existen tres diversas opciones en las cuales tu ericito se puede ver afectado. El punto número uno es cuando le das mucho alimento o lo cambias de forma repentina. Tienes que saber que los erizos tienen un horario específico de alimentación. Lo recomendable es que sea por la tarde-noche, cuando ellos elevan su actividad y están un poquito más hambrientos. Esto tiene que ser de forma de rutina. Es decir, todos los días tienes que procurar darlo a estas horas para evitar que tenga un cambio en su dieta habitual. Además, tiene ya una alimentación pues base de todos los días. Por ejemplo, la comida especial para gato con alta cantidad de proteína y bajas grasas. Le puede dar un alimento específico para ellos, por ejemplo, mazuri. Y pues alimentos complementarios de base, por ejemplo, tenebros y algunas frutas. Si tú de repente cambias a un nuevo alimento complementario, por ejemplo, que se te ocurre darle fresa y de repente la fresita pues fue su primer comida nueva que le diste, es probable que tenga la diarrea. Lo que tú puedes observar es que la diarrea pues tiene una consistencia un poquito verdosa, se ve más aguadita o incluso puede tener color del alimento que tú le diste. Por ejemplo, en el caso de la fresa, es probable que su popó pueda ser de color rojizo. Y además también si te excedes el alimento, es lo mismo que pasaría contigo si un día pues bueno, te sobrepasas con la comida y de repente pues al otro día tienes tu estómago recargado. Lo mismo sucede con ellos, así que no es bueno tampoco darle muchísimo. Sabemos que se ven tremendamente tiernos cuando están gorditos, pero pues bueno, también puede afectar su salud. También es muy importante que lo hidrates adecuadamente. Un dato curioso sobre los ericitos es que ellos solo toman alrededor de 200 mililitros de agua al día. Para nosotros puede que sea muy poco, pero dependiendo del tamaño y de la edad de tu erizo, es el agua que va a consumir. Es muy importante que ellos tengan disponibilidad de agua todo el tiempo en su casita y que el agua esté limpia. Es muy importante que la cambiemos todos los días, ya que recordemos que a veces estos tiernos amiguitos pueden ser un poco sucios o pueden hacer mucha popó. Entonces muchas veces a algunos bebés les gusta hacer del baño en sus botes de comida. Es muy importante que cuidemos la limpieza tanto del alimento como del agua de los bebés y que esté disponible todo el tiempo. El punto número 3 es el estrés. Y sí, al igual que a ti cuando te pones nervioso, cuando estás estresado, pues de repente sientes como que las maripositas por ahí que se te mueven. Lo mismo pasa con ellos. El punto más común es cuando recién recibes a tu ericito. Lo que pasa es que él está acostumbrado a un hábitat, a algunos ruidos, a un ambiente ya específico y controlado. Cuando esto cambia y llega contigo, pues es un factor de estrés muy importante y que al igual puede afectar la parte de su estómago, que le dé diarrea. También otra opción es que si un día, por ejemplo, tienes una fiesta en casa, el ruido aumenta, hay niños corriendo, hay mucho movimiento, o tienes, por ejemplo, un perrito que un día estuvo muy estresado y estuvo labre y labre y labre, pues todo esto llena de estrés a tu pequeño amigo y lo más probable es que tu estómago lo resienta y se vea reflejado. Así que si puedes evitar estos cambios tan repentinos de su nivel de estrés o sus ámbitos que lo rodean a tu ericito, pues es mejor que lo hagas para evitar que pueda tener una diarrea. En caso de que una diarrea pueda prolongarse por mucho tiempo, lo ideal es que visites a tu veterinario para que te pueda dar algo especial para ellos. Es normal que te dure unos 3, unos 5 días a lo mucho, pero si este tiempo excede, lo mejor es que vayas a una revisión. Es muy importante que tu ericito, pues como lo comentaba, ya se mantenga hidratado. Como son pequeñitos, una cantidad de agua pequeña les va a afectar muchísimo debido a su tamaño. Entonces no dejes pasar estas alertas y por favor, mantén sano a tu ericito. También es muy importante que no entres en pánico. Recuerda que es de vital importancia que tengas un veterinario de cabecera al que puedas asistir si es que se prolonga la diarrea en alguno de tus bebés. ¿Ha sufrido alguna enfermedad tu ericito? ¿Por qué no nos cuentas aquí en los comentarios? También recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube porque vamos a tener muchas sorpresas. Mi nombre es Yosania Mandujano. Y el mío Alex Serrano. Hasta el próximo Erizo Tip. ¡Gracias!